Metal Music Records y Nexus Disco Móvil te presentan el tercer aniversario de Johanna DJ, la reina del beat. DJ Pim's desde San Cristóbal, Cuscasla. Nexus Disco Móvil, contáctanos al 7691-7611, la imponente de Centroamérica. Música Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba. Pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor. Con una espada, hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Música ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. Pero ¿dónde vas de ti? ¿Dónde vas de ti? Ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba. Pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor. Con una espada, hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¡Gitana mía! DJ Peeps, desde San Cristóbal, Custazlán. Disfrutas el tercer aniversario de Johanna DJ. Escuchas la imponente de Centroamérica. Nexus Discomóvil. Soy emigrante latino, que llora en la lejanía. Añoro al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que discutía, mi Dios. Puedo volver a cantarte una serenata por ti, mi amor. Lloro, lloro, cuando el barco agita sus alas blancas para partir. Y yo, me tengo que quedar, con un abrazo sin calor. Como la arena sin su mar, de soledad y angustia. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud. Recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más aquí. Pero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como yo no recordar. Esta noche callada de luna, de mi tierra natal. Mis abuelos y grandes amigos, mi novia y mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como yo no recordar. Soy emigrante latino, que llora en la lejanía. Ayoro al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que discutía, mi Dios. Puedo volver a cantarte una serenata por ti, mi amor. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir. Y yo me tengo que quedar, con un abrazo sin calor. Como la arena sin sumar, de soledad y angustia. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud. Recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más aquí. Pero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como yo no recordar. Esta noche callada de luna, de mi tierra natal. Sabuelos y grandes amigos, mi novia y mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como lloro al recordar. Metal Music Records en el 2022. Seguimos más activos que nunca. Como de que te alcanzo, mi mira que lo aguanto. Vengo y me abalazo, sobre que me lanzo. Me dejaste el recado en el espejo, y el escrito con tu lápiz labial. De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto, mi insipido animado. Quiero verte de nuevo por la casa, fundirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. Me dejaste tus labios en la boca, y amargados con tu lápiz labial. Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto, mi insipido animado. Quiero verte de nuevo por la casa, fundirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Coqueta ven y mánchame, 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 con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. Mánchame, 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 mánchame. Tú te las tiras de Luis Machito y de Machito no tienes nada Tú te las tiras de Luis Gallito y de Gallito no tienes nada Tú te las tiras, tú te las tiras, tú te las tiras Tú te las tiras de Mujer Diego Tú te las tiras, tú te las tiras, tú te las tiras de Macho Men Y de Macho Men no tienes nada Tú te las tiras de Luis Obrecito y de Obrecito no tienes nada Tú te las tiras de mi machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de mi gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de mi hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Estás diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Puro movimiento en cadera De las mujeres Y el que sigue en verdad La tira del machito Es Don Ramón Tú te las tiras de musiquito Y de musiquito no tienes na' Tú te las tiras de tarolero Y de tarolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista Y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy tumbero Y de tumbero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista Y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy bajista Y de bajista no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Estás diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Sí, 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 no, no, no Y esos machitos Son un machito, el machito Y a ver, salcán para ¡Disfrutas el tercer aniversario De Johanna DJ Nexus Disco Móvil Contáctanos Al 7691 7611 La imponente De Centroamérica ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si tú tienes de veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos Donde esperar Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil vivir Sin ti Y sin veras Sientes amor por mí Venga a mis brazos No te vayas jamás Y no te vayas nunca de mi lado mejor ¡Cabrosura! ¡Para la gente de Colombia! ¡Para la gente de Colombia! Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y sin verdad, siente tu amor por mí Venga a mis brazos, no te vayas jamás Oye, la sabrosura para ti Oye, para que nos goce todo el mundo Aquí en España ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! DJ Pim's ¡Gózalo! 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 Los que están bailando, yo sé que les gusta la chai La cerveza, se me chube a la cabeza Esta noche, la cerveza, se me chube a la cabeza Esta noche, la cerveza, se me chube a la cabeza Esta noche, la cerveza, se me chube a la cabeza ¡Guaja! ¡Quieres venerarme guaja! ¡Más chevecha, pa' de lado! ¡El hielo tropical! Escuchas la imponente de Centroamérica Nexus Discomóvil Disfrutas el tercer aniversario de Johanna DJ Metal Music Records y Nexus Discomóvil Te presentan el tercer aniversario de Johanna DJ La reina del beat DJ Pins ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!